Natostoma Presenta un cuerpo robusto de color rojizo, la hembra mide de 25 a 50 milímetros de longitud y el macho de 10 a 25 milímetros. Tiene en su porción anterior varios círculos de ganchos y el resto de su cuerpo está cubierto de pinas espinas circulares o láminas dentadas. Es endémica en países del sureste asiático. Pero también se han registrado casos desde América hasta Argentina. Los principales huéspedes naturales donde se localizan son perros y diversos felinos. Su manera de transmisión se da principalmente por la ingesta de pescado crudo o insuficientemente cocido, al igual de otras carnes preparadas de la mitad. Ahora voy a hablarles sobre su ciclo biológico. En el hospedador definitivo natural, que vienen siendo los cerdos, los gatos, los perros y los animales silvestres, los gusanos adultos residen en el tumor que ellos mismos inducen en la pared gástrica. Ahí depositan los huevos sin embrionar que serán excretados en las heces. Los huevos se embrionan en el agua, liberando a la larva de primer estadio. Al ser ingerida por un pequeño crustáceo, la larva de primer estadio se desarrolla en la larva de segundo estadio. Este primer hospedador intermediario lo vamos a llamar ciclops. Después de la ingestión del ciclops por un pez, rana o serpiente, que vienen siendo los hospedadores intermediarios secundarios, la larva de segundo estadio migra hacia la zona muscular donde se desarrolla la larva de tercer estadio. Cuando el hospedador intermediario secundario es ingerido por un hospedador definitivo, la larva de tercer estadio se desarrolla en un parásito adulto en la pared del estómago. Alternativamente, el hospedador intermediario secundario puede ser ingerido por un hospedador paratécnico, que son los animales como los pájaros, las serpientes y las ranas, en donde la larva de tercer estadio no se desarrollará, pero se mantendrá infectante para el siguiente depredador. Los humanos se infectan al ingerir pescado o pollo sin cocer y que contengan la larva de tercer estadio, o por ingerir agua contaminada con el ciclops infectado con la larva de segundo estadio. Ahora voy a hablarles sobre su patogenia. Después de la ingestión de la larva, esta es liberada en el estómago y con movimientos reptantes perfora la pared, alcanzando el hígado o en dirección a cualquier otro órgano. La piel del tórax y del abdomen es el sitio donde se localizan las principales lesiones que produce esta larva. El mecanismo patogénico más importante es el efecto mecánico que produce la larva debido a su desplazamiento, y al estar provista de ganchos y espinas lesionan el estrato cutáneo con sus movimientos cerrantes. Además, la larva elimina compuestos tóxicos y produce enzimas proteolíticas y hemolíticas similares a la acetilcolina y a la hialuronidasa, además de la respuesta inflamatoria debido a la reacción inmunológica del huésped. El hombre al no ser un huésped adecuado para este parásito rara vez evoluciona en etapa adulta. Este parásito puede producir lesiones desde el punto de vista traumático, exploratriz, tóxico alérgico e inflamatorio. Las manifestaciones iniciales corresponden a la migración larvaria posterior a su ingestión, ya sea por medio de haber ingerido pescado crudo o mal cocido o infectado o por carne infectada. Estas alteraciones se caracterizan por dolor gástrico localizado en el hipocondrio derecho, cialorrea, náusea, vómito, urticaria y fiebre, leucocitosis leve y aumento de osinófilos. Posteriormente, los datos clínicos dependerán del órgano que invada la larva. Dependiendo de la localización de esa, las manifestaciones clínicas se clasifican en cutáneas, oculares, viscerales y neurológicas. La forma cutánea es la más común y a su vez puede presentar modalidades específicas como formas inflamatorias, serpinginosa, pseudofurunculosa y mixta. La variedad inflamatoria profunda también es conocida como edema migratorio eosinofílico o paniculitis nodular migratoria eosinofílica. Inicialmente, existe una placa edematosa redondeada u oval con aumento de temperatura, eritematosa de aproximadamente 10 centímetros, no depresible de bordes irregulares, indolora y pruriginosa. Las lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque es más frecuente en el tórax. El paciente cursa sintomático, lo que genera que se desatienda y no acuda al hospital. Los que sí acuden refieren que sienten que algo les camina bajo la piel. Serpinginosa se conoce también con el nombre de larva migrans profunda, que es causada por el desplazamiento de nemátodos en el tejido subcutáneo, dejando lesiones de manera de túnel, no induce reacción inflamatoria, las lesiones desaparecen en un lapso de aproximadamente 2 a 5 semanas. La forma pseudofurunculosa se presenta en manera de placa inflamatoria migratoria, pequeña y superficial, con la formación de una mancha negruzca localizada en el centro. Esta lesión puede abrirse hacia la superficie cutánea y a través de ese orificio eliminarse el parásito, lo cual trae como consecuencia la curación del padecimiento, permitiendo así integrar el diagnóstico y con el estudio de la alarma establecer el diagnóstico de certeza. Ahora, la forma mixta. Muestra características diversas de las lesiones antes señaladas y en ocasiones con predominio de algunos de ellas. Esta variedad puede ocurrir en pacientes infectados con varias larvas. Ahora, en la forma oftálmica, la larva puede invadir el globo ocular generando edema de párpado y esquimosis, dolor ocular intenso, uveitis y glaucoma con pérdida de la visión si el parásito penetra el globo ocular. Sus formas viscerales. En sus formas viscerales puede afectar el aparato gastrointestinal, como lo hemos mencionado anteriormente. El paciente puede cursar asintomático y ser un hallazgo al realizar alguna cirugía o por alguna otra causa, o bien semejar un cuadro de apendicitis, obstrucción intestinal o carcinoma de colon. En la exploración clínica, se puede detectar tumoración dolorosa de crecimiento lento en cuadrante inferior derecho. Asimismo, el enfermo puede referir dolor abdominal en cuadrante superior derecho, provocando por la migración larvaria a través del hígado. El paciente no está exento de que el parásito, por la cercanía, pueda penetrar el diafragma y ocasione sintomatología ploropulmonar con presencia de tos, disnea, hemoptisis, dolor pleurítico, consolidación lobar, derrame pleural o neumotórax. Su clasificación neurológica no es común y ocurre cuando el parásito penetra la cavidad craniana a través del conductor raquidio, generando importante cefalea con lesiones neocróticas y hemorrágicas en medula espinal y en encéfalo. El paciente cursa, además, con alteración de los pares craneales con parálisis facial, dificultad para deglutir, nistagmos, disatria, confusión mental, parálisis de las extremidades, pérdida repentina de la conciencia como consecuencia de hidrocefalia obstructiva transitoria o de hemorragia cerebral, coma y la muerte. Gracias.